Gracias. 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 Ya le voy a compartir el link de la transmisión que estamos realizando para que alguna persona que esté ahí, pues, lo haga. También queremos saludar a los compañeros que están ahora mismo escribiéndonos, comentando en el chat de YouTube. Gracias. Gracias. Voy a dejarles el link para que puedan, no sé, les sirva después para que sigan la transmisión y todo. Ahí está. Ya. Voy a compartir la pantalla, me confirman, por favor, ¿de acuerdo? Sí, sí pueden observar la pantalla. Ya. Ya. Vamos a empezar conociendo acerca de los adjetivos, ¿no es cierto? Esto en sí caracterizar así, cositas simples, se ve en quichua básico, ¿no es cierto? Pero ahora, como decía, vamos a identificar no solamente como mesa, silla, sino más bien ya dar características como oraciones, ideas, para qué sirve, qué se hace con eso, o de dónde sale, cosas así. ¿Qué son los adjetivos? Miguel Ángel Machigu, ¿qué son los adjetivos? Son las palabras que complementan al sustantivo, lo acompañan y proporcionan información de éste, como sus propiedades y características. China, que irrumpa. ¿Qué son los adjetivos? Por esa razón decíamos aquí, por ejemplo... Antes que nada, déjeme cortar estas transiciones. Decíamos que ahora vamos a ver acerca de los adjetivos, pero no únicamente para decir, como en este caso... Adjetivos... 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 Amarillo ¿Cuál es sustantivo? ¿Cuál es adjetivo? ¿Cuál es adjetivo? El sustantivo es Rumpa ¿Cuál es adjetivo? En quichua Los adjetivos Tienen que ubicarse Antes del sustantivo Hay que tener mucho en cuenta eso No es como en el español Como se dice Casa vieja, casa bonita Mesa grande En quichua Van los adjetivos primero Después van los sustantivos Por esa razón Quiju viene a ser un adjetivo Y está ubicado antes del sustantivo ¿Sí? En español, en castellano Normalmente va Rumpa Quiju sería Pelota amarilla ¿Sí? Pero en quichua Insisto Va antes Primero Se antepone al sustantivo ¿Ari más chico? 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 vieja. Alimikan. Nachum. Alimikan. ¿Cuál es el adjetivo aquí, Mashikuna? Ruku. Ruku. Arim. Una casa vieja. Ojo, los adjetivos están yendo antes del sustantivo. Aquí sería de hacer la diferencia, el Q que vimos el lunes, creo que fue. Ruku. Ah, aquí, esto es sustantivo, miren, digamos adjetivo, Ruku, de viejo. Ahí estoy, ahí yo, hermano, estoy claro con ese Ruku, que ese es el adjetivo, ¿no es cierto? Que califica el sustantivo. El otro Ruku no quedé tan claro. El otro Ruku, en cambio, es morfema. Es un morfema que usa como aumentativo, como exageración. Por ejemplo, aquí puedo decir wasi Ruku, es una casa fea, vieja, ¿no es cierto? Wasi Ruku, Mashi Ruku, malo. Indica lo malo, lo despectivo. Ese Ruku se aumenta al sustantivo, entonces. Así es, al sustantivo. Se adhiere al sustantivo, ¿verdad? Claro, como morfema, como morfema se agrega, se aglutina, ya sea a los adjetivos, a los sustantivos. Hay morfemas para verbos, para diferentes, diferentes tipos de palabra. Ya, listo. Ya. Este Ruku es un adjetivo, ¿sí? Y como adjetivo decía que no va aglutinado al sustantivo, sino va separado, y sobre todo, antes. Antes del sustantivo, ¿are? Ya. Antes que nada, vamos a ir describiendo esto en Kichwa Mashikuna. ¿Qué es el Ruku? ¿Qué es el Ruku? Ma apparaigrama. Cuéyaya. ¿Qué es el Ruku? Sonata, ¿qué es el Ruku? ¿Qué es el Ruku? ¡Pítyakam! ¡Hermosa! Vobornita! ¿Qué es el Ruku? ¡Chiación sinata, ¿qué es el Ruku? ¿ Because el Ruku? hermosa, bonita Miguel Ángel está muy activo feo, que no está bien todo lo contrario a bonito, feo digamos a bonito, guapo, lindo, hermoso es todo lo contrario entonces quiere decir que no está bien que no es lindo, no es hermoso no es guapo chaitame mana huyeja nispakan inahonchi nacho ¿Algo que sea feo masikuna? ¿Quién es el mensaje? ¿Quién es el mensaje? ¿Quién es el mensaje? ¿Quién es el mensaje? ¿A ver? ¿Machana yaku? ¿Machana yaku? Hayak yaku trago, licor, mana huyeja sí, que es feo hayak podemos decir por esa razón le dicen hayak yaku porque hayak significa amargo sí, que no es rico, es muy feo sí, hayak incipio también significa hayak ¿Quién es el mensaje? 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 Tzala en sí es, por ejemplo, así como engordo a la talla normal, por así decirlo, está exagerando, ¿no es cierto? Está subido de peso, no tiene un peso normal. Tzala también quiere decir que es flaco, pero no solo flaco, sino como extremo flaco, ¿sí? ¿Sí me comprenden, Mashikuna? Tzaytami, Rikuchin, Tzala, Nishpaka. Y si decimos Irki. Irki, enfermo, que está pálido, ¿no es cierto? Medioído, a eso se les dice Irki. Y al menos esa palabra, se usa mucho la palabra Irki. ¿Ah? ¿No significa flaco también el Irki? ¿Ragra? ¿Chagra? Ragra. ¿Ragra? Ajá. ¿Dónde dicen Ragra? Ragra es un animal o, sí, pues un animal, un animal o persona también, bien, bien flaquito. ¿Ragra? Parece, parece, parece ya, solo huesos. O sea, como flaco. Rangra, no escuché esa palabra, voy a anotar esa palabra porque es la primera vez que escucho. Irki también es flaco. ¿Qué? Irki. Ari shinamikan. Ari alimikan mashikunan. Shinaka katishun, katishun mashikunan. Katishunchi. Irki, también flaco, langilo, quiere decir. ¿No es cierto? Entonces, vamos a continuar. Kai ukupi imatacharinchin mashikunan. ¿Tezala podría ser también desnutrido? Sí, eso lo decía, es como decir flaco, pero extremo. Sí, ya lánguido, desnutrido, que está solo en huesos. Así como bien dicen Ragra en animales, en las personas vendría a ser como tzala. Ari. Pancha. Katishunchi. Mashikunan. Hatun. Ima shikan hatun. Grande. 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 Alto. Nachukai pika. Ima tarikungichi. Chija. Pequeño. Chija. Pequeño. Alimikan. Shinaka niya. Yachanchi. Nachukishika. Echuskusukta. Ya sabemos seis adjetivos. Vamos a ver las últimas mashikunan. Ima tarikungichi kaipika. Kuitza. Kuitza. Nachukai pika. Ima tarikungichi. Paya. Ima shikan kuitza. Kuitza. Señorita. Ari. Señorita. Joven. Adolescente. Significa. No cierto. Ipaya. Ima shikan paya. Dieja. Dieja. Abuela. Dieja. Mayor. Adulta. Adulta mayor. Anciana. Ari. Ali mikang mashikunan. Shinaka. Chashnami. Nyukanchika. Asha. Asha. Nyukanchihawa. Rixi. Chishpa. Rimaita. Ushanchi. Nachuk. Shinapash. Kunanga. Ashata. Katishunchik. Kaypimi. Charinchik. Aquí tengo un listado amplio de adjetivos. Sí. Y no solo para personas, como en el caso anterior, sino tenemos adjetivos para todo tipo. ¿Ari? Tenemos adjetivos ya sea para cosas, objetos, para alimentos, para describir un día o nosotros mismos. Así que vayan revisando. Sí. Revisen. Masikuna. Masikuna. Vayan conociendo, familiarizándose con los adjetivos. Y después de unos dos minutos, después de unos dos minutos, les voy a preguntar, y nos vamos a ir describiendo nosotros. Ari Mashikuna. En unos tres adjetivos vamos a ir describiéndonos nosotros. Ari. Tengo una pregunta. Desde el punto de vista, no sé si es gramatical o político o discriminatorio, ¿de dónde sale la palabra lungo? ¿Cuál? Lungo. Lungo. O lungo. Lungo. Eso, le conocen así sobre todo a las personas indígenas quichuas, también les suelen decir huangudos, ¿sí? De cierta manera son palabras despectivas eso, ¿sí? Que le conocen, es una forma discriminatoria, por así decirlo, despectiva de dirigirse a un indígena quichua. Eso. Sí, en realidad esos términos, digamos que son más términos, ¿cómo decir? ¿La quichua? No son quichuas. ¿Cómo? No son términos quichuas. No son términos quichuas, eso. No son términos quichuas. Para referirse a los quichuas, sí, pero de una forma despectiva. Sí. Ya, riku pa'ichik machiuguna, riku pa'ichik. Bien. Observen, por favor, vayan viendo qué adjetivos ustedes pueden tomar en cuenta. No sé, justo está aquí, riku también, débil significa también, desnutrido, débil, medio enfermo ya. Ya, ya, ya les paso a la otra cartilla, que hay otra lista también. Hasta mientras revisen, por favor, les doy un minutito para que revisen. Bien. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Gracias. Ari. Revisando un poco, familiarizándose. Gracias. Gracias. Mucho mejor para ir anotando, conociéndonos entre todos, ¿sí? Estos son adjetivos muy simples, muy básicos. ¿Ari? Shinaka, Patricia, Ere-ra-mashi. Imata, Imata, Kangi, Kiki, Mashi, Gui, Mashi, Nata, Rikuringi. ¿Cómo se caracteriza a usted? Rimapai. Solo tres cositas. Nada de oraciones, solo tres adjetivos directos. Por ejemplo, alto, pequeño, bonita, yo qué sé. ¿Ari? ¿Ari? ¿Ya? ¿Ari, Umayuk? ¿Ari, Umayuk? ¿Ari, Umayuk? ¿Ari, Mikan, Mashi? ¿Ari? ¿Ari? ¿Sí? ¿Ya? ¿Yupaychanim, Mashi? ¿Yupaychanim? ¿Katish un rosa kishpimashi? ¿Imashinata, Kikinkang, Rimapai? ¿Ari, Punja, Yechachi? ¿Ari, Punja? ¿Y imagíname qué tengo que hacer, Yechachi? Adjetivos, tres adjetivos. ¿Cómo es usted? ¿Caracterizarse a usted, Ari? Ah, sinaka, nyukaka, uchizamikani, nyukaka, kushizamikani. ¿Ya? Nyukaka, ali, munayuk, Mikani. ¿Ari, Umayuk, Nisho, Nacho? Ah, ali, Umayuk. Ali, Umayuk. También se puede decir, yuyaisapak, Mashi, Kuna, hablando de eso. ¿Imata kan, yuyai? Yuyai, Nacho, yuyai, imashi. Yuyai mikan, conocimiento, ideas, ¿sí? Shinaka, yuyaisapa, nishpaka, inteligente, nita, ushanchimi. Yuyaisapa, que tiene mucho conocimiento, muchas ideas. ¿Sí? Sí. Entonces, también se puede decir, yuyaisapa, o ali, Umayuk, que significa también inteligente. ¿Ari? Yuppeichani, Rosa, Mashi, María, Cecilia, Mashi. Tres adjetivos. Sobre usted. Ali tutayachachi. Ali punja, Mashi. Ali punja, Maypita, Kapangi, Mashi. Perdón, perdón, Ali punja, Ali punja, Mashi. Ali Umayuk. ¿Ya? Kuyaya. ¿Ya? Kushi. ¿Ya? Ali Umayuk, Kuyaya, Kushiya, Yuppeichani, Mashi. Miguel Ángel, Mashi. Imagínate aquí. ¿Yurima, Pai? Sinti. ¿Ya? Ali. Dos más. Tres de lección. A Kushiya, ¿ya? ¿Qué más? Ali. Ali. Yuppeichani, Mashi. Sinti, Nignacu, Fuerte. Sí. Resistente. Ali Pachamashi, Yuppeichani. Karina, Males, Mashi. Ali, Kushi y Huyayya. Ya, Ali, Kushi y Huyayya. Yuppeichani. Paulina, Simbaña, Mashi. ¿Ya? Ali punja. Uchiyya, Yuyayisapa, Iwira. Ya, Uchiyya, Yuyayisapa, Iwira. Yuppeichani, Kimsa, Nacho. Cristina, Figueroa, Mashi. Yukaka, Sinti, Mikani, Yukaka, Uchiyya, Mikani, Yuyayisapa, Nyanu, 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 Mikanu. Yuppeichani, Mashi, Delgada, Nacho. Delgada, Yuppeichani, Ali, Mikapan. Esperanza, Guadwa, Mashi. Sinti, Kushi, Uchiyya. Ya, Sinti, Kushi, Uchiyya, Pashalipacha, Mashi. Yuppeichani, Rosa, Marga, Mashi. Yuppeichani, Jattu, Yaki, Ali. Jattu, Yaki y Ali. Ari, Sinti, Kangi. Hay un poco entre Jackie y Ali Es como que Está ahí mismo Que está un poco bien y también está mal Jackie sobre todo Es una pena, llanto Tristeza, problema ¿Sí? Y Ali en cambio es Lo contrario, por así decirlo Que está bien, o está bien, está bueno Yuliaco Yuliaco Chaita yahu ninyukapa Yujahu yari Kinti mashi Ima shinata kangi Kikinka mashi Alimi kan Yachachi suma Yatacharipay Yachachi Nyukaka yujaisapa Kuxiya Sinji kapani Ya, nyo paichani mashi Yujaisapa, kuxiya Yijinji ninyakchun Yachachi Quería preguntarle ¿Cómo fue que dijo usted Que se dice ¿Cómo se caracteriza a usted Cuando uno le va a preguntar A la otra persona? Ima shinata kangi ¿Cómo es usted? ¿Qué características tiene usted? Ajá Ima shinata kapangi Solo que con el kapangi Es como que al centro y sur de la sierra Digamos, no usan mucho No hablan mucho así Por eso yo hablo como directo Ima shinata Kangi Sí, pero aquí en Imbabura Si habla mucho con kapangi Shamupani Ripangi Así hablamos aquí Pero no, no la usan mucho Kimashi Alimi kan Ah, yo paichani Eh, rope Dimapai El con kangi y el napangi ¿Qué es lo mismo? Eh, por ejemplo Kangi es estas Kapangi es como decir Estas como por favor O algo así Es para Endulzar Lo que le dice Sí, decirlo con delicadeza Como más suavito No sé si me entienden Sí, 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 claro Entonces Acá por lo general Aquí en Imbabura Se habla mucho con eso Ripangi Shamupangi Mikupangi Sí Pero En otros lugares Hablan directo Mikungi Shamungi Sí Entonces Por ejemplo Shamungi es Vendrás O vienes Pero Shamupangi Es como decir Vendrás por favor Entonces Ah, ya Le convierte En más delicadeza Sí Le endulza más Esa frase Ajá Por eso Mequinti dijo Charipani Sí, Charipani Es como decir Tengo Por favor O algo así Pero no es que es por favor Sino que Es como decir Con delicadeza Con más amabilidad ¿Ari? Muy bien Muy bien, profesor Gracias Tres características Yana Shukang Yana Suni 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 Acha 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 Ya Usted me está Caracterizando Esa su cabello ¿Ari? Kikin Bacchata Suni Sinapa Suni Acha Mirkang Sinapa Kikink Ha Sombry Usted No Sora Su cabello Ah Ya Nuka 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 Aji Umayuk Nuka Hatun 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 MK estamos viendo acerca de los adjetivos como nosotros podemos caracterizarnos o caracterizar a otro objeto, cosa o una persona. Aquí el sustantivo es perro y lo que los rodea son los adjetivos. A ver. Bonito, perrito, lindo, perrito, perrito bonito. Un perro bonito, un perro bonito. Un perro bravo, aunque no se ve bravo, pero son características que podemos agregar. Un perro pequeño. Un perro bonito. Un perro bonito. Un perro bonito. Un perro bonito. Sí, por lo tanto, si hablamos de perro, sería un cachorro, ¿no es cierto? Entonces, guagua en animales le da ese sentido, que todavía no es un adulto. Es jovencito, es guaguito. Sí, un cachorro. Profe, hay una pregunta. A ver, se me fue el término. Yuyu. Yuyu es para decir más como bebé. Tierno. Recién nacido, tiernito. Sí, eso es yuyu. Yuyu también en alimentos, igual significa tierno, que no está maduro todavía. Está verde todavía. ¿Cuál es mango? Yuyu. ¿También se puede utilizar para cosas? En cosas. ¿En qué le podríamos decir yuyu? No, no le encuentro para cosas. A una mesa no se puede decir yuyu. Por decir, en grano, tal vez. En grano, pero entonces... Por eso le digo, en comida, cuando todavía no está maduro, se dice yuyu, porque en granos, el choclo es un alimento. Le digo, cuando no está maduro, todavía se dice yuyu. Yuyu, que está tierno todavía, que falta mucho todavía. También se dice, hablando de choclo, se dice kiki. ¿Han escuchado, Mashikuna? Ari. Kiki, cuando recién están saliendo, formándose los granitos del choclo, ¿cierto? Los choclitos. Exacto. Entonces, kiki, creo que en algún país comen eso cuando todavía está así. Yo he visto en videos que es una comida típica de algún lugar eso. Cuando los choclos todavía están tiernitos, casi de este tamaño, lo cogen y lo comen. Creo que como ensalada o algo así. Yo he visto. Yo he visto. Sí, la tabla, sí. Ajá. Entonces, kiki le dicen a eso. Kiki. Yuyu, como decía yuyu, cuando está tierno todavía. Las habas no están maduras todavía, no están listas para cosechar yuyu, ¿no es cierto? Cuando están tiernitos se dice yuyu. En animales, en cambio, yuyu significa yuyu en personas. Es bebé, ¿no es cierto? Por lo general la palabra yuyu quiere decir que está recién empezando. Sí, está tiernito, está bebecito. Está recién empezando a vivir o a existir. Ese sentido le da la palabra yuyu. ¿Y al perro no le podemos decir yuyu alco? Sí, se puede decir yuyu alco cuando recién están naciditos igual. Cuando están pero recién naciditos, los ojitos todavía cerrados, por lo general se dice yuyu también. Pero aquí no es yuyu, ya es guagua, ya es un perro adolescente. Un cachorro. Un cachorro, correcto. ¿Ari? Listo. Ari, yuyu pachanin. Ya, shinaka katishunchimashikuna. Ahora sí, estas son características, como decía, para kichwa inicial. Es kuyayya alco, yurak alco, miyay alco, uchiya alco, uchiyya alco, guagua alco. ¿No es cierto? Shinapa yukanchikani a kichwa intermedio mikanchi. Shinapa yukanchi. Podemos hablar con quién vive estas personas, cuántas patas tiene, o dónde vive. Entonces nosotros debemos también identificar de esa forma esto como un animal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más podemos decir de este animalito? Ya hemos dicho, sí, que es bonito, que es blanco, que es bravo, que es pequeño y que es un cachorro. Ahora vamos más allá de unas simples características, de unos simples adjetivos. ¿Qué más podemos decir de este animalito? Los perros. ¿Quién es chukank? Shusku chunga charine. ¿A ver? Shusku chunga charine. Shusku chunga charine. ¿Y más está arriba congimashigu? ¿Qué tiene, cuatro partes? Mana charine. Ah. Shusku chakita charing. ¿Ninakan? Shusku chakita charing. Mana charine. Charine ni espacanijo ni me tengo. Estamos hablando en tercera persona ahorita, le estamos hablando del perro. No tienen por ahí algún perrito que esté cruzándose por sus pies para que nos proyecten y también caracterizamos a ese animalito o un gato. Muestren en las cámaras si tienen por ahí un animalito, una vaca. A ver, Kinti nos va a mostrar algo. Vamos a enfocar a Kinti, vamos a fijar a Kinti, vamos a anclarle. Ahí está. Kinti, hable por favor, díganos qué tiene, qué no tiene. Atrás también le veo que está un gato. Kinti, hable por favor, díganos qué tiene, qué no tiene, qué no tiene, qué no tiene. Alkupa Shuti. Alkupa, Alkupa, Shuti. Cuando dice Niukapasuti quiere decir mi nombre es. Ah, o sea, uno no podría decir Niukapa Alkuta, mi perro. Niuka Alkupa Shuti Mikang, ahí sería mi nombre de mi perro. Aiuka Alkupa Shuti Mikang. Para decir Es grande Kan es el verbo Cero estar, es en este caso Para decir Iskai Nyawilulu No, Iskai, Hatun Nyawilulu Chari, ¿quién es? Voy a volver a decir Entonces sería Iskai Nyawilulu Chari Ya, Iskai Nyawilulu Tachari Todo puede contarnos Sobre ese animalito Iskai A ver Iskai Iskai No Kimsa No Chusku Chusku Runawan Kauzan Ya, vive con cuatro personas Ya Chusku Runawan Kauzan Alimikan Alipacha Mashibu Yupay Chani Entonces nosotros podemos hablar ¿No es cierto? Podemos hablar de con quien vive Que come Cómo vive Cómo vive Dónde duerme Del color Podemos hablar Y para eso pues También he puesto aquí A ver cuál estoy Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer justamente ahora No a echar unas simples características Sino esto Por ejemplo Miren Mashikuna Riku Paichi Kaipi Micharinchik Shuk Shuyut Rikshak Si están observando la pantalla Aquí tengo un gráfico Soy yo Cuando todavía estaba en época de pandemia Por eso es que estoy con mascarilla Y de hecho creo que me he olvidado de poner esto Pero lo que nosotros vamos a hacer en este momento ¿No es cierto? Si vamos a hacer en este momento Es hacer algo similar de una foto nuestra Si De algo similar ¿De acuerdo? Nosotros en el teléfono tenemos fotos Si gustan pueden enviar a mi WhatsApp para compartir desde acá O a su vez ustedes pueden compartir una foto O a su vez desearía que sea una foto ¿Sí? Así que vayan en su celular viendo una fotito Todos creo que estamos con celular en la mano ¿No es cierto? Si no lo tienen pueden levantarse y todo Busquen una fotito de ustedes Y después van a ustedes mismos Cada uno ir caracterizando de esta forma ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Con quién están? ¿Cómo se llama? ¿Qué está puesto? Sí Entonces Es identificarnos ¿No es cierto? Caracterizarnos Decía que en Kichwa inicial Únicamente soy alto Soy flaco Soy delgado Soy guapo o feo Pero aquí vamos a ir más allá de eso ¿Sí están observando la pantallita? ¿Ari? ¡Ari! ¿Ari? Rikupaychi ¿Qué es lo que se llama? ¿Nyukapa? ¿Sutimikan José Luis? ¿Maiwan? ¿Ari? ¿Nyukapa? ¿Sutimikan José Luis? ¿Mio? ¿Nyukapa? ¿Nachun? Mira, vaje, jacta ¿Pikausani? ¿Y matanihoni? ¿Kaipika? ¿Mashiokuna? Vivo, a ver Mira, vaje, jactapi, causani ¿Vivo en la comunidad de Mira, vaje? Ari, alimikan Vivo en el barrio de Mira, vaje, Nihominachú Entonces no estoy únicamente diciendo Soy alto o bajo Estoy ya como identificándome Presentándome ¿No es cierto? Incluido ahí las características ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Nyukapa yachachikani? ¿Y matanihoni chayipika? Yo soy profesor Yo soy profesor Yo soy profesor Aquí lo que me faltaría tal vez poner es Niukaka, kichwa, yachachikani Yo soy profesor de kichwa ¿Y matanihoni chayipika? ¿Mashiokuna? ¿Y matanihoni chayipika? ¿Y matanihoni chayipika? ¿Y matanihoni chayipika? ¿No soy muy alto? Ari, alimikan Que no soy muy alto Sí, no soy bajito Pero tampoco soy muy alto Soy talla normal Quiere decir que no estoy muy alto Katishun, kaipi ¿Y matanihoni chayipika? ¿Y matanihoni chayipika? Lea, por favor Kichwa runa mikani Ari, kichwa runa mikani Sí ¿Y matanihoni? ¿Qué estaré diciendo ahí? Hombre, kichwa Ari, soy una persona kichwa Indígena kichwa Ari Kaipi, ¿kutin churashikani? Yachachikani Aunque ya ha estado puesto aquí Bueno Yachachikani Kaipi, ¿y matanihoni chayipika? Miguel, Ega, yachana, wasipi, yamukani Ya, ¿y matanihoni? Trabajo Trabajo en mi escuela, Miguel Ega Ari, ari, mi kan, mashi Kaipi, kan? Riku paichi, ¿y matanihoni? Paco, muchikuna A ver, kaipi, pandashikani Kishpichu echi Paco, muchikuta, churanakarkani Nacho A ver, kaipi Ajichishu Ya Chaipi, kikakati, paymasigo Paco, muchikuta, churarishkakani Ari, paco, muchikuta, churarishkakani ¿Y matanihoni, kaipika? Estoy puesto un sombrero café Ari Paco, muchikuta, pacu, recuerden, café Paco, muchikuta ¿Y matanihoni? Hasta aquí que tengo, pacu, muchikuta Sombrero café Sombrero café Churarishkakani Si, estoy puesto Estoy puesto un sombrero café ¿Kaipika? Chilkakati, pay, a ver Rima paichi, machikun ¿Lima tanihoni, kaipika? Lean, por favor Paipi ¿Kaipi? Hawaqui, punchapi, ecuador, mamayactapa, haylita, takina, kunchi Ari Hawaqui, punchapi, ecuador, mamayactapa, haylita, takina, kunchi Los días lunes cantamos el himno nacional, algo así Si, lo que quiero decir es que es lunes Si, es lunes y estamos cantando el himno nacional Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy describiendo esta foto Explicando un poco, presentándome también Y diciendo en qué día fue tomado y qué estábamos haciendo Estoy diciendo que era lunes ¿Sí? Y estamos cantando el himno nacional Entonces, de esa manera, ustedes también Tienen que ir caracterizando, describiendo, identificando ¿No es cierto? Esto no es tanto de identificación Esto sobre todo es como identificación Es como una presentación ¿Sí? De la foto, una descripción de la foto Ari-Mashi-Kuna Entonces, eso es lo que nosotros vamos a realizar En este momento Para eso decía que ustedes Pueden presentar ustedes una foto O a su vez, compartir Digamos, una foto Yo les permito que compartan No hay problema O a su vez, si no pueden hacer eso Me envían una foto al WhatsApp Y yo lo comparto desde aquí ¿Sí? Pero tiene que ser una foto de ustedes Y después, si es que nos sobra tiempo Vamos a hacer una foto de cualquier cosa Objeto Como la que tengo aquí ¿Qué es lo que vemos? Vamos a ir describiendo ese gráfico ¿Sí? he puesto como un ejemplo un lugar, claro que hay casas en todas partes de este tipo, pero yo he puesto como un ejemplo nada más ¿Hay casas así en Quito? Sí, casas así hay en Quito, quiero decir así quiere decir casas así ¿no es cierto? ¿Tian hay en Quito? ¿Ari? ¿Ari, Ari? ¿Sí estamos bien? ¿Kaipika? ¿Y matan en Chawa Ancas? ¿Ukupika? ¿Wasipika? ¿Runakuna? ¿Ari, Wasipika? ¿Runakuna? ¿Y matan en Chonin? En la casa viven personas En la casa viven personas estoy describiendo estoy narrando acerca de esa casa fíjense muy bien ¿Kaipika? ¿Y matan en Chupan? Yurakuna Chaupi ¿Ari? Yurakuna Chaupi ¿Y matan en Chinehun? ¿Y matan en Chupan? Les decía hace ratito Yurakunka y yurakunka Árboles ¿Ari? Chaupi ¿Y matan en Chupan? Medio la mitad Medio mitad Yurakuna Chaupi ¿Qué estaré diciendo? Yurakuna Chaupi ¿Qué estaré diciendo? En el medio están los árboles Sí, está en medio de los árboles o en plantas ¿Ajá? ¿Ari, Mikan? ¿Ka Tishun? ¿Y matan en Chupan? ¿Hatun wasikan? ¿Hatun wasikan? ¿Y matan en Chinehun? Es una casa grande Es una casa grande Hatun wasikan Es una casa grande ¿Ari? Kaipi ¿Y matan en Chupan? ¿Quién Kakatipaichi? Wasiняupapi Kiwakuna Rikurin Ya Wasiñupapi Kiwakuna Rikurin A ver, ¿se ve hierbas al frente? Sí, se observa o se mira, se ve hierbas al frente de la casa. Al frente, adelante. Al frente, adelante de la casa, se observa, se mira, se ve hierbas. ¿No hay quien abra la puerta? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? Aquí está una. ¿Está cerrada la puerta? Está cerrada la puerta. O sea, no está nadie, no hay nadie, está cerrada la puerta. ¿No es cierto? Fíjense en la casita. O está abierto. Está cerrada. A ver, ¿caipi churashun? Vamos a corregir también. ¿Tiene una puerta y tres ventanas? Tiene una puerta y tres ventanas. Y ya, para terminar, miren, aquí. ¿Qué es? ¿Y matacán? ¿Cuya y ya huásican? Ah, ¿cuya y ya huásican? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuya y ya huásican? Es una casa muy linda. Es una casa linda. Es una casa bonita. Es una casa hermosa. Hermosa. Entonces, fíjense cómo hemos ido describiendo el gráfico, la casa, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer en este momento. Como decía, no hemos dicho únicamente es grande, es bonita, es pequeña, es color blanco, sino que hemos ido más allá de eso, de unos simples adjetivos. Ari Mashiokuna, si está entendido hasta aquí. Ari, ya chau. ¿Ya? Pregunta, Tapu Paichi. ¿Cómo se dice helado? ¿Helado? Sí, Ari. ¿Helado o lado? ¿Helado? Helado. ¿Helado? Sí. Rasu, Ninakan. Mishki Rasu, helado. Rasu es hielo. Sí, cuando digo mishki rasu, digo que es un hielo rico, dulce, helado. ¿Ari? ¿Sí me escuchó? Ari, Ari. Ya. A ver, entonces, vamos a ver. A ver, similar a esto, empiecen a trabajar Mashiokuna. Sí, busquen una fotito, ¿no es cierto? No vamos a hacer necesariamente, digamos, con que me haga unos cinco, está ya suficiente con unos cinco. Aquí tengo en total dos, cuatro, seis, ocho, nueve tengo. No van a ser nueve ustedes, ¿no es cierto? Dos, cuatro, ocho, nueve, sí. Van a ser cinco nada más, cinco. Van a describir una foto, a su vez que van a decir también qué estaba haciendo, dónde está, o con quién está, ¿no es cierto? Van a describir el gráfico, cómo está, tal vez en una foto esté triste, enojado, o está alegre, ¿de acuerdo? Así que, si ya tienen su fotito, me dicen, por favor, Mashiokuna, ¿alguien va a presentar ya, o están escribiendo todavía? Yo, Chachi, estoy escribiendo todavía, quería preguntarle algo, es que es en el tema de Cawana, que es cantar, y Taki, que es interpretar, ¿no? ¿Cierto? Es la diferencia, ¿no? De cantar e interpretar un instrumento. Sí, Cawana, Cawana es cantar, y Taquina es, ya, interpretar, entonar un instrumento musical, hacer música. Sí, Yopay Chani. Ya, ¿alguien tiene un, para presentar? A ver, Kinti, ¿me confirma si te, si comparto su, 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 su foto? Ari, Ari. Ya, a ver, Kinti, Kinti, Mashi, Niacharin, Ashata, Shinaka, Rixi, Grinchi, Imata, Mirudajo, Maipi. No tengo, profe, yo. ¿No tiene? No. Algo por ahí, búsquense, búsquense, descarguense. No tengo, no tengo solitos. Si está con la familia o amigos, mejor, ahí va describiendo un poco de todos, estábamos, solo tendría que hablar en plural, nada más ahí. A ver, Rikushon. Tengo. Rikushon, Rikushon. Vayan, vayan realizando. Hasta mientras, voy a leer los comentarios también que había. Tengo fotos, pero de otras cosas. Juan Vega, Alipacha, Mashi, Mayaji, Echemikang, Yopay Chani. Saludos desde Sikchos. ¿Dónde es Sikchos? Mashi, Kuna, Manarik, Sipanichu. Santiago Méndez, ¿puede hacer una prueba similar a lo que se toma en el Ministerio? Y de hecho, la evaluación para la próxima semana es algo similar como la que toma en el Ministerio de Educación. Algo así va a ser para que más o menos también vayan familiarizándose cómo son las evaluaciones para las suficiencias en el Ministerio de Educación. A ver, ¿qué más dice? ¿Para qué se usa el morfema MI? Se usa para enfatizar una respuesta cuando está respondiendo, pues, afirmativo. Ahí se usa el MI mucho. A ver, ahora sí. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Ya me perdí. Ah, listo. Ya me acordé. ¿Dónde está Kinti y la Smashi? ¿Pueden enviarme fotitos por interno o al grupo? No tengo problema. Solo comparto. Y si desean, ustedes mismos pueden compartir. ¿Sí? Eliezer. Saludos, Mashi. Saludos, Mashi Kuna. A los que están viendo la transmisión, a los que están aprendiendo. Saludo. Sí, saludos, Mashi Kuna. Yupay Chani. Rikushna Hushkamanda por estar observando. Gracias. Vamos a ver. Ahora sí, creo que tengo. Es que quiero preguntarle, si yo digo Takir Kani, ¿es intérprete? ¿Está bien? Sí. Takir Kani, que ya se ha presentado y ha hecho música. Ah, ya, ya, ya. Ya, si pueden observar la pantalla. O inclusive podemos tomar esta foto mismo sobre otra persona que vaya describiendo. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? Sí, es un lugar. Mucho, mucho espacio verde veo yo. A ver, ¿quién mejor que Kinti para que describa esa foto? Cuéntenos. Mashi Kuna. Mashi Kuna. ¿Cadapa, Kitipi, puedo decir, o Yactana? Si es ciudad, es Kitipi. Si solo es un pueblito, un barrio, o Yacta. Es que acá se le dice a las parroquias, se les dice veredas. Parroquias, entonces Kitigi sería parroquia. Kitigi, Dapa, Kitigi, Kitigi, Karkani. ¿Ari? Está hablando en pasado y está muy bien. Karkani, estuve. Eso sucedió el domingo pasado, entonces por eso decía Inti, Tunyaka, Kushiyami, Karkani. No, Kushiyami, Takir Kani. O sea, interpreté música el domingo pasado. Dapa, Kitigi, Karkani. En la parroquia de Dapa. ¿Qué instrumento está entonando? Ah, la Kena. Ya. Kena, Kena, Takihuni, Nintao, Shani. ¿Cómo diría? Interpreté varias canciones en Kena, sería... Ashkata... 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 Ashkata, Takikunata. Canciones. Ashkata, Takikunata, ¿cierto? Are. Takikunata, Takir Kani, ¿cierto? Are. Digo, luego sería, puedo utilizar el enlace Katini... No, ¿cómo es Kati? ¿Cómo es Kati? Katipi, puede decir, Katipi, después. Katipi. Luego caminé un rato por el pueblo, entonces Katipi... Yaktamanda Purilkani. Yaktakukupi Purilkani. Que caminó dentro de esa comunidad o ese pueblo. Ah, ya, ya. Yaktakukupi Purilkani. ¿Cómo ponerse? ¿Alim? Yupaychani, ya, chachi. Alimikapanmashigu, yupaychani. Muy bien, estaba bien la descripción. Vamos a ver ahora Juana Wazwamashi. Ya nos envió la fotito, vamos a compartir. Si ustedes desean, como decía, pueden compartir desde... Desde, desde... Desde su computadora mismo. Solo me dicen, quiero compartir esta foto y ya está. Sí. Vamos a ver, aquí tengo a Juana Wazwamashi. Taipichu Alipunyamashi Urimampay. Bien, ¿qué observamos? ¿Qué miramos? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién está? ¿Cómo está? Y todo lo demás. A ver, estoy, a ver, ¿dónde está? A ver, yo, yo estaba preparando una y puse así, este... No me acuerdo cómo se dice miércoles, eso era el miércoles. Entonces... Entonces... A ver, yo estaba con los compañeros de trabajo ahí, Mashi, sería... Yamkai es trabajo, Mashi, Kuna es compañeros. Yamkai, Mashi, Kuna, Kankara. Yamkai, Mashi, Kuna, Karkani. Así, hasta ahí. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Qué está puesto? ¿Al qué color? ¿Qué está haciendo? Porque ahí veo que está haciendo pancitos, pero... Algo en especial está haciendo, no es solo pancitos. A... Ap... Ap... Apio... Apio... Tanda. Estoy haciendo caballos de pancitos. Ahí. Apio, tandata, rurajuni, nina, khan. Ah, ya. Apio, tandata, rurajuni. Allí me khan, allí me khan, Mashi, kuyupa y chani. ¿Ya está? Vamos a hacer actividades similares más seguido, porque sí necesitamos, ¿no es cierto? También nos envía Rosa Kishpi Mashi, vamos a descargar de Rosa Kishpi, también para proyectar, después de Miguel Medina Mashi, también nos envía una foto, ya vamos a descargar, listo, a ver, aquí está, vamos a proyectarles, vayan, como ya tienen sus fotitos, vayan describiendo, escribiendo, dónde están, qué están haciendo, cómo están y todo eso, aquí está, aquí está, sí, vamos a acercarle un poco, ¿Sí pueden observar? Pantallita, ¿sí me escuchan? ¿Dónde está el escritorio? Rosa Kishpi Mashi, ¿y la pantalla está una sola, no está solo mi foto, ya chachi? ¿Qué es lo que? Está compartiendo el escritorio, el escritorio de su computador, está la pantalla del escritorio, ya chachi. Llego, llego, cachos, cachos. ¿Ahí estoy compartiendo la ventana? Está la pantalla del escritorio. No, ya chachi. Ahora. Ahora. ¿Ahí? Ya. ¿Yúpa chani masi? Katipai. Ya. NUKAKA XUTIKAN ROTAKISTI NUKAKA YACHACHIKAN Wawawasi Otabalopijankani XINAJATAK CHURAKUNATA SIDAXPAMIKAN NUKAKA Otabalo JAKTAPI Eugenio Espejo Uchiya JAKTAPI KAUSANI NUKAKA Wawandi KAUSANI NUKAKA UCHIKU KUSHIJA UCHIJAPA SHMIKANI NUKAKA EKUADORU MAMAJATAPI KAUSANI YUPA ECHANI YACHACHIKAN YUPA ECHANI MASHIGO ALIMIKAPAN ALIMIKAPAN MASHIKI IMA SHUTITAKAN KAIWAWAUKA IMA SHUTITAKAN MASHIKU SHUTIT Yo hablando con gestos y todo pensando que estaba activa el video IMA SHUTITAKAN YUPA ECHANI MASHIKU YUPA ECHANI YUPA ECHANI MASHIKU YUPA ECHANI ALIMIKAPAN Vamos a ver quién más tiene Si tienen más Envíen, envíen Estaba de parte Ya te ha hecho una preguntita, disculpe Pregunten, pregunten Para uno decir instrumentos musicales No encuentro Como la TAKI TAKI HIJAIKUNA NINAKA ¿Cómo dice? TAKI HIJAIKUNA Ah, ya YUPA ECHANI YUPA ECHANI YUPA ECHANI Aquí tenemos Medina 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 Si pueden observar la pantalla ahí A ver A ver RIMAPAI MASHIKU Ángel Medina creo que es el Si, Miguel Medina Miguel Medina MASHIK ¿Si hay pichu kapangi? ¿Mana? Si está aquí Miguel Medina IJAPAN ARI Ah, RIMAPAI MASHIKU IMA TARIKUNA HUNCHIK PITAKAPANG IMA TARIKAPANG IMA TARIKUNA HUNCHIK IUPA ECHANI MASHI YACHACHI NIUKA Miguel Medina XUTIMIKANI Martes Miércoles ¿Cómo se dice en kichua? CHIJAY MASHIKU CHIJAY 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 CARTICAL ами CHIJAY PERFUL CHIJAY CHIJAY Chao YA SI UPAI tiene quePu COUNCA CHIJAY CHIJAY unconditional CHIJAY ESTÁ primer ya овых ya y Catal cama ¿Ale? ¿Asa, ya aquí ya, rikurigun? ¿Kushija, chukarkang imaxi? ¿Nyoka? ¿Lyakilla mi karkang imaxi? ¿Ale, rikurigun? ¿Nyoka? ¿Nyoka mamá, nyoka taita? ¿Nya? ¿Nya iskande? ¿Wanyurka? ¿Wanyurkan? ¿Ale? ¿Yakimaxi? ¿Ya? ¿Yupechani, machigo? ¿Alimi, kapan? Miguel, machi. ¿Zumag? ¿Yupechani, machi? ¿Yupechani? ¿Quién más nos envió? En el orden que nos han enviado, voy a ir viendo también. Déjeme ver. Ahorita estaba ya Patricia Herrera, machi. Le toca ahorita. Después, Paulina Simbaña. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde está Patricia Herrera, machi? ¿Ya? Nos muestra una fotito de su... Está en la noche. Es de noche. ¿Ya? ¿Pueden observar la pantalla? ¿Sí? ¿Rikuripanju? Rimapai, Patricia, machigo, maipita, rimata, rikunahunchi. ¿Qué observamos nosotros? ¿Puede un poco alzar la voz o es que estoy muy bajito? Ahí hable, por favor. Está muy bajito. Nyukaka, miski, rasu, miski, murukuna, kastuna. ¿Se escucha? Un poquito. Ahí, ahí. Ahí sí, ahí sí. Nyukaka, miski, rasu, miski, murukuna, kastuna. yo muerdo un helado de frutas ya casi tú juni y gasto ni en el resto ni haya ya voy al otro dice ni ucán chiquita mi purín ya niu kaká warayani war miyara yurapá charini no le entendí más yu kaká warayani war miyara yurapá charini yo tengo un pantalón negro y una camisa blanca recuerden justamente estamos viendo warayura yura yura es un color es un adjetivo está caracterizando al sustantivo en este caso que es el pantalón yura wara al revés claro los adjetivos van primerito si no se olviden los adjetivos en kichuapán antes del sustantivo cuando estamos en kichuapán antes del sustantivo cuando estamos en kichuapán ya kim samashiguan kushi samanshig ya ya yupay chani mashigu están chupando helado tiene está puesto un pantalón negro y blanco están alegres con los amigos y están caminando de noche yupay chani mashigu vamos a continuar a ver que tengo paulina mashigu después ya viene rosa medina mashigu después maría sarango mashigu a ver dónde está chaipi rikulipan jomashikuna si si observa la pantalla si 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 Cuxi, cuxi, cuxi. Cuxi, cuxi, cuxi. Se puede decir con mai. En este caso, mai, cuxi, ya, quiere decir muy feliz, ¿sí? En cambio, si dice cuxi, cuxi, carcani, significa también que estuvo muy feliz. Sí, entonces se puede decir mai, cuxi, o cuxi, cuxi. Ari, cuxi, cuxi. A ver, no, a ver, sí, no. ¿Cómo es? Rosa, Medina, masi. Chaipi, chukapangi. Si está ahí, masi, Rosa, Rosa, Medina. Sí, ripi. Ya, diupai chani, masi. Ya, diupai chikin, barrik chagu, ta riku chigrepani. Chaipi, rimašpa katipangi. Ya, chaipi. Riku ripanjo. Ya, rima pa imaxigu. Imata rikunchi, chaipika. Tiene un sombrero Para decir estoy puesto Estoy puesto Sus compañeros, ¿cómo se llaman? Cuéntenos un poquito Cristian Flores ¿Quién es este discultor? ¿La primera, la segunda o la tercera? La chaupi ¿Niuka Niaupapi Mashika? Ari, ¿niuka es usted? ¿Niuka yo? ¿Me refiero a usted? ¿Niuka Niaupapi Mashika? ¿Y el nombre? ¿Lisbet? Niaupapi Mashika María Xutikang ¿Eso? ¿Ahora la que está atrás? ¿Niuka Washapi? ¿Niuka Washapi? ¿Niuka Washapi Yachachi Yilda Chalang Chutikang? No tengan temor Podemos hablar, miren Para no decir directamente solo nombres Podemos ir describiendo de esa manera Vamos a ir ya, creo que tenemos uno más Y después Vayan también describiendo un objeto o cosa Como en este caso vimos de la casa ¿Sí? Pueden hacer también Si no tienen fotitos de ustedes Pueden hacerlo de su casa ¿No es cierto? De algún lugar No necesariamente tiene que ser de ustedes O inclusive pueden descargarse Yo que sé de la internet Un gráfico De lo que sea Y ir describiendo De hecho, en la evaluación Yo voy a poner un gráfico diferente para todos Para que vayan describiendo un poco ¿Sí? ¿Cómo es? ¿De dónde es? ¿Qué se hace con eso? Y cositas así ¿Ya? A ver Espérame un ratito María Sarangomashi Y después ya le doy la palabra a Freddy Mashigo ¿Sí? A ver Aquí tengo a María Sarangomashi Aquí ingu naman Rico Chigripani ¿Ya? Dima Paija Mashigo María Sarangomashi Así tengo registrado aquí Dima Paija Mashigo Nyo ka Xuti Mikani María Cecilia Nyo ka Sara Gurua Pikausani Nyo ka Iana Anakukani Anakua en la cuan en la cuan cani yuca yurah much cuan cani yuca angkas como sería camisa o blusa azul talpakan blusa camisa alpancan yuca angkas kaupakan alpawan con camisa alpawan 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 kani alpawan kani yuca nyanya wangkani ya yuca nyanya laura suti mikan ya universidad técnica particular de loja picar cani alpawan muy bien estaban alegres nos ha dicho la universidad también con quien está ha descrito un poco la vestimenta ¿Cuál es el nombre? La pantalla, ahora compartir Ah, a ver, déjeme Déjeme, déjeme Ahí, ahí puede compartir Muy bien, Alipacha, Machigo Alimecan Cosco, Chauti, Pachata Uncapa, Xutini, Can Freddy, Simbaña Maycusilla, Maycusilla Yura, Huarata Churabish, Kakani Yana, Muchikuta Churabish, Kakani Chilibulo, Ayyu, Yaktapi Kauzani Kitukara, Kichorumami Kani Univestad Politecnica Con N, Suni Akchatami Charini Tengo ¿Vale? Porque Kani está diciendo Soy, soy cabello negro Largo, dice Tengo Es va ahí Machu Pichu Machu Pichu Huacapi Puri Puri Hurkani Puede decir ahí Estuve caminando O anduve Quiere decir Puri Hurkani Alimecan UPC UPC Jatun Yachana Kaypika Yachana Wasi Ni Nakan Yachani Wasi Mashigo UPC Jatun Yachana Wasi Piyam Kani En la Universidad ¿Sí? Falta el morfema P Como decía También Para Vamos a proyectar Un gráfico Y entre todos Vamos a ir describiendo ¿No es cierto? Vamos a ir describiendo Entre todos ¿No es cierto? Aquí A ver Marisol Mashi Rimapai A ver Mammacuccia Lago di Garda Carcani Oligarda Dijo Pero bueno No Lago di Garda Ahí El nombre Del sitio Tiene que ir Primero ¿Sí? El nombre Y después Mamacuccia Pi Carcani Pi Lago di Garda Mamacuccia Pi Chapi En Carcani Ok Yukaka Karwai Rirkani Karwai Kijapi En el mes Me dijo mes ¿Cierto? Sí Karwai Karwai Kijapi Rirkani Puede ser Me fui en el mes Karwai Japi Ok Japi Rirkani Mamacuccia Verona Jastafi Kan Karwai Está hablando en pasado Karwai Estuve No ¿Qué trata De decir Marquise Mamacuccia Verona Jastafi Kan O sea Este lago Está en Verona Ah Sí Mamacuccia Verona Jastafi Kan Verona Jastafi Kan Ok Verona Ahí sí Ok Alpi Montedianco Ricuna Kutinipay Alpi Montedianco Ricuna Alpes Montedianco Se observa Dice Desde ahí Ari Ah ya Rikurin Alpes Monte Algo Ricurin Ricurin Se observa Se mira Alimica Montedian El monte Monte Blanco Ah ya Nyukaka Cushinjakani Alimi Yuppe Chani Marisol Mashi Yuppe Chani Yuppe Chani Sumalpacha Are Listo No sé Si tenemos Alguien Más Alguien Más Ya no Ya no tenemos Ya no hay A ver Rimape Rimape Kispishi Si Kanchis Tulpuyuk Chumbita Churarishkakani Uwatarishkakani Puedes decir Estoy amarrado Kanchis Tulpuyuk Tulpuyuk Chumbi Una paja Con Siete colores Siete colores Ari Yachachi Yuka Ah Pita Nyukani Jupa Ah Si si Con gusto Con gusto Mashi Puede compartir O me envió O me envió la foto No Si envió Pero Voy a compartir Ah ya Si compartan Ah no Si he estado aquí Pero ya Ya lo compartió Yupaichani Mashi Rimape Allipunya Yachachi Yachachikuna Bueno Nyuka Xutimika Unguangu Luz Víctor Echelang Wangu Color Puka Ah ya Ya Rik sirkani Mashi Ya Este Mashi Kuna Yanka Yanka Y Compañeras De trabajo Quiero decir Yanka Yashikuna Nenaka Ya Yapaichani Yanka Yashikuna Churarishka Warmi Carmela Mercedes Este Héctor Sisa Asuncio Y Vicente Mashi Kuna Ya Este Muchi Este Yurash Muchico Luz Yo era Muchico Eh Que Hay Maipita Maipita Kange Chimashikuna Maipi Saraguro Manta Saraguro Pikanchi Mita Oshangi Saraguro Inti Raimi Eso En que fiesta En que programa Evento Nachun Alemica Inti Raimi Pikan Chimashikuna Ari Hay Hay mucho Que decir Que es lo que Quiere decir Más o menos Para Guiarle Quiero decir Que bueno Estoy aquí Con mis compañeros En la fiesta Del Inti Raimi Ya dijo Cuxillas Cuxillas Cuxilla Kanchik Ni Tau Shang Cuxilla Kanchis Eso Ya Ya Yurpe Chanimashi Eh Aquí podemos decir Cuántas Dos Cuatro Seis Siete Pueden decir Kanchis Pura Kanchik Estamos Entre siete Puedes decir Kanchis Pura Pura Es un Morfema Para decir Entre ¿No es cierto? Ishkaipura Entre dos Kimsapura Entre tres Entonces aquí puede decir Kanchispura Kanchik O podemos decir Estamos Parados Shayanahunchik ¿No es cierto? Estamos parados Eh Estamos En la fiesta Del Inti Raimi Eh Puede decir Si comieron algo Ahí en ese día ¿Qué tal estuvo La fiesta? Si nos puede decir Mashikuna ¿Vale? Yupai Chani Mashiku Yupai Chani Ahora sí Alguien más Vamos a descargar Ahora Un Una imagen Voy a poner Aquí ¿No es cierto? Voy a poner Eh ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Yachachi Perdón Una preguntita ¿Apupai? ¿Yachachi? Sí, sí Era para decir Estamos Entre cuatro Era Chuskupurak Chuskupura Chuskupura Anita Oshanchik Are ¿Sí me escuchó? No, no No, no lo escuché Perdón Chuskupura Anita Oshanchik Entre cuatro ¿Sí me escucharon? Chuskupura Chuskupura Es para decir entre cuatro Y para decir entre cuatro Compañeros Chuskupura 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 Anita Oshanchik Are Are Ahora sí ¿Quién tiene un dibujo Un gráfico Que nos presente Pero así Cualquier gráfico ¿Quién se anima Mashi Kunam? ¿Quién se anima A presentar un gráfico Así De lo que sea? ¿Alguien tiene algo? Mana Mana Nadie ¿Tiene nada Mashi Kunam? Voy a ponerle aquí Ya Aquí Voy a compartir Este ¿Qué? ¿Qué? ¿Te preguntó algo? Es que se me fue la señal Un rato Si tiene alguien Una imagen Decía Algún Imagen de algo Decía Pero ya me he descargado Es lo primero Que he visto Y lo voy a compartir A ver Vamos a ir describiendo Esto Chuskupura Chuskupura ¿Sí observa? Y con esto Cerramos Mashi Kunam Con esto cerramos Y vayan practicando También Sí Vayan practicando Cositas De acuerdo Porque es muy importante ¿No es cierto? Es muy importante ¿Qué observamos? ¿Qué miramos? Chusk Misi Misi Vamos a ir caracterizando Vamos a ir caracterizando Uno por uno A ver Kinti Y les Mashi Vamos a ir Cada uno Va a ir armando O ver algo Pero no vale repetirse ¿Sí? Kinti Mashi Sería Chusk 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 Chak 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 Solo uno Solo uno Solo uno Solo una característica Ya dijo Uchiya Misigo Kan Alimi Yupe Chani Mashi Solo una característica Paulina Simbania Mashi Yo Iskai Soni Soni ¿Cómo es largo? Soni Largo Extenso Soni Rinrita Chari Ya Iskai Soni Rinrita Chari Alimi Kapan Karina Males Mashi Mashi Miguel Ángel Mashi Uchiya Singa Chari Uchiya Singata Chari Imatulpu Singata Imatulpu Uchiya Waminsi Singata Chari Tiene una nariz Pequeña Y rosadita Maria Cecilia Mashi Otra Característica Simita Rosado 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 Waminsi Rosado Mashi Simita Waminsi Waminsi Simita Chari 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 Alimi Kapan Esperanza Wazwamashi Otra Característica Waija Yanawa Nyawilulutan Chari Waija Yanawa Nyawilulutan Chari Yanawilutan Yupecani Mashi Freddy Simbania Mashi Otra Característica Misigo Kuiyaya Kan Ah Kuiyaya Ya Kuiyaya Gukan Hari Kuiyaya Gomi Hari Yupecani Luz Victoria Mashi Kuiyaya 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 Estamos en tercera persona Chari Chari Ni Estengo Yupecani Rosa Margamashi Puka Milna Chari Kuiyaya 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 Puka Ilu Si Ilu Puka Puka Chari Ya Chari Puka Junta Pchnita Oshant Si Está jugando No es cierto Puyahun, está jugando Puchka Puchkawan Puyahun Está jugando con Puchkawan ¿Cierto? Voy a poner Vamos a poner otro Para decir ojos redondos Que el gato tenía ojos redondos ¿Cómo se dice? Rumpa Rumpa es redondo Ya, aquí voy a compartir Esto voy a compartir Esto quiero compartir Ojalá Si hasta aquí Aquí está Alfonso Mashimi Todavía no llega, ¿no es cierto? Con esto sí terminamos Con esto sí, con esto sí Pero con esto no A ver Déjeme ver Ya, Mashikuna Terminemos con esto Ima está rikoncí Júru Rukú 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 Ratá Rukú 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 ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo se dice en las llantas? ¿Se me olvidó rompa también? Lanta es yura. No, llanta. Ah, llanta. Piruru. Sería chusco piruruta chari. Arichusco piruruta chari. Pero no se ve. Podemos decir chusco piruruta chari. Shinapash ishkaiya rikurin. ¿Y matan hijo ni machikuna? ¿Solo se visualiza dos? No. Ahí tiene cuatro llantas. Chusco piruruta chari. Shinapash. Pero... A ver. Ishkaiya rikurin. Ishkaiya. Solo dos. Se observa. Se mira. Ishkaiya rikurin. Se mira. Se observa. Solo dos. Shinapash. Ishkaiya. Ishkaiya. Solo dos. El morfema ya tiene algunos de uso. Ya. Sí. Hay el morfema ya que es como diminutivo. Guawaya. Ninito. También hay el ya. Se usa para decir solo. Nyukaiya. Solo yo. Kanya. Solo tú. Ishkaiya. Solo dos. Kimsaya. Solo tres. ¿Ari? También si usamos en miembros de familia el morfema ya se usa para decir parecido. Taitaya. Parecido al papá. Taitaya rikurin. Se ve como el papá quiere decir. Sí. Mamaya. Parecido o se asemeja a la mamá quiere decir. ¿Ari? Ya. También cuatro usos les dije. La tercera. La cuarta forma de uso del ya es en verbos en cambio. Para decir lo permisivo, lo factible. Mi kunanya. Quiere decir que se puede comer. Está listo para comer. O sea, ya está cocinado. Ese sentido le da. ¿Qué más? Rinaya. Que está ya por irse. Que está ya a punto de irse. Se puede ir. Sí. Entonces, esas formas de ya hay. Cuatro formas. ¿No es cierto? Pero en este ya estamos hablando de solo. Ishkaiya rikurin. Se observa solo dos. ¿Ari? ¿Qué más? Mashikuna. ¿Qué más? Vamos a ver. Ya lo último. Ya está por ingresar. Tukuna sería. A ver. Tukuna. Las ventanas. Se observa tres ventanas. Ah. Kimsa tuku rikurin. Rikurin. Pitata puxan. Antawakuna kamashikuna. Imapa takam. Imapa. ¿Para qué es un carro? Imapa. Para viajar, transportarse. Tarni. Imapa. Itata apam. ¿A quiénes lleva? ¿O qué lleva? Por ejemplo, este carro está cargado. Algo. Imapa. Ninakan. Taitaka. Kichuapika. Carga. Ninaka. Kichuapika. Kipi. Ninakan. Ah, ya. Kipi. Ari. Kipi. Kipi es como carga. Kipi. A Pariska. Está cargado equipaje, maleta, una carga. Si. Kipi. 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 ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que se llama?